Doña Alicia aún no entiende qué fue lo que pasó y qué razón tuvo su hijo Juan Gabriel Vargas Cárdenas de 37 años de edad para tomar tan fatal decisión de querer acabar con su vida después de una noche llena de felicidad y de encuentro familiar por la celebración de los 15 años de uno de sus familiares. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi nieta y todo estaba en paz. Nosotros, yo me fui para la casa como a la una de la mañana, todo se quedó bien. Hasta esta mañana que me llegaron con la noticia de que mi hijo estaba herido, que se había pegado un tiro. Hoy se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena Medio tras un impacto con arma de juego que al parecer él mismo se habría propinado. Juan Gabriel es un hombre muy trabajador. Juan Gabriel, en todo el aspecto de la palabra, él es un buen hijo. Juan Gabriel, siempre ha visto por mí, a pesar de que yo tengo más hijos, pero él estaba ahí, él era mi soporte, ha sido mi soporte. Ahora temo por la vida de él porque él está grave. Su madre asegura que no entiende qué pasó, que él se encontraba feliz y no demostraba ninguna preocupación. Me extraña porque no había, quizás, no sé los motivos, no sé los motivos, no sé nada, no sé los motivos, no estaba yo ahí en ese momento. Muy felices como siempre, nosotros vivíamos muy felices. Hoy esta madre ruega a Dios para que su hijo salga victorioso de esta situación y pide a los familiares orar para que se recupere lo más pronto posible. ¡Gracias por ver el video!